El jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, señaló que a causa de fallas registradas en algunos altavoces durante la primera emisión de la alerta sísmica para llevar a cabo el megasimulacro de este 19 de septiembre, fue necesario lanzar un segundo aviso. Lo que nosotros tenemos es que en los primeros casos sonó de acuerdo a lo previsto que fue a las 13 horas 16 minutos 40 segundos, en algunos casos se recibieron llamadas en las que referían que no se había escuchado y se volvió a activar para ratificar que estaba funcionando, señaló el jefe de gobierno local. Amieva Galvez indicó que de acuerdo con reportes del C5, después de la segunda alerta se constató que el 95% de las 12.354 bocinas que se ubican en las 16 delegaciones políticas sonaron correctamente. En lo que respecta a la aplicación 911 CDMX, este miércoles se tuvo una descarga histórica. En un lapso de más o menos 3 horas me dice el director del C5 se descargó 10.000 veces la alerta 911. Lo importante es que todas las zonas se cubrieron a través de la alerta, reiterar que fue la única ocasión en el año que sin ocurrir un temblor que lo américa se activará el sistema de alertamiento, agregó Amieva. El mandatario capitalino comentó que continúa el proceso de sustitución de altavoces debido a que algunos por su antigüedad, condiciones de uso o por estar vandalizados, presentan problemas. Ayer a través de redes sociales se difundió que la alerta sísmica se activó nuevamente tras concluir el simulacro lo que generó temor entre la ciudadanía. En otros casos indicaron que el altavoz cercano a su domicilio simplemente no se escuchó.